Isabel Madow compartió una imagen en la que luce su candente figura en unos ajustadísimos leggings, gracias a su indiscutible belleza y sensualidad. Isabel Madow es una de las mujeres más candentes del espectáculo en nuestro país. Desde que interpretó a la secretaria silenciosa de Brozo se convirtió en la fantasía de un gran número de mexicanos. Con más de 350.000 seguidores en Instagram, Isabel es una de las personalidades más populares en redes sociales, donde comparte imágenes en las que presume sus curvas con poses que estimulan los sentidos de sus fans. A sus 45 años, Isabel, quien apareció en la portada de Playboy en 2005, demostró que no pide nada a las estrellas más jóvenes y deleitó a sus admiradores con una foto en la que, además de presumir sus atributos con unos sensuales leggings, compartió su pasión por los caballos. En la descripción del post, la Playmate mexicana escribió «¡Amo los caballos! ¡Oh, qué belleza! Como extrañaba montar, se hizo!» Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en un día alcanzó más de 25.000. «¡Me gusta!» y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la estilizada figura de la modelo, de quien aseguraron que ganaría sin problemas un concurso de traseros. Además de señalar que el caballo luce espectacular, algunos fans señalaron que Isabel Maddow es como los buenos vinos, pues entre más pasa el tiempo se pone mucho mejor y consigue opacarla belleza de todo lo que la rodea. Otros usuarios aprovecharon la publicación para desearle felices fiestas decembrinas. Los más atrevidos expresaron halagos bastante subidos de tono y compartieron sin pudor las fantasías eróticas que la Playmate les provocó. Con información de la neta noticias, video, se gana la lotería por error y le quitan su premio video. Perro defiende. A su dueño, quien vendía artesanías y policías, lo matan video. Mujer grabó desde su ventana cómo mataron a su vecino a balazos video. Paola Roja regaña a Natalia Tellez frente a las cámaras.